No pretendo ser la gota No pretendo ser aquella que se cruza en tu destino Solo quiero descubrirme tras la luz de tu sonrisa Ser el bálsamo que alivie tus tristezas en la vida Solo quiero ser la calma que se escurre en tu desvelo Ser el sueño en que descansa la razón de tus anhelos Simplemente es el amor Cuando ha roto sus cadenas Para darte el corazón No pretendo ser tu dueña No pretendo ser la llama Donde enciende tus pasiones Ni pretendo ser la espada que atraviese tus errores No pretendo ser el aire Que respires en la noche Ni pretendo ser la carne que destile tus derroches Solo quiero ser la mano que se tiende en el quebranto Ser un poco ese remanso donde muere el desengaño Solo quiero ser la estrella que se engarza en tu mirada La caricia que se entrega sin razón Y sin palabras Simplemente es el amor Que ha encontrado su camino Para darte el corazón No pretendo serte mío Simplemente es el amor Cuando ha roto sus cadenas Para darte el corazón No pretendo ser tu dueña Solo quiero ser la mano que se tiende en el quebranto Ser un poco ese remanso donde muere el desengaño Solo quiero ser la estrella que se engarza en tu mirada La caricia que se entrega en tu mirada La caricia que se entrega sin razón Y sin palabras Simplemente es el amor Que ha encontrado su camino Para darte el corazón Simplemente es el amor Simplemente es el amor Cuando ha roto sus cadenas Para darte el corazón No pretendo ser tu dueña Simplemente es el amor 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 El amor